...cosa, ¿no? Tú dejas una computadora prendida todos los días, llega un punto... Yo nunca pago mi computador. Güey, eres igual que Adrián. Yo siempre le digo, apágala. Yo nunca pago el computador. ¿No tienes miedo de que haya un... Te hago como un animal y nunca pago el computador. Pero cuando no estás, ¿lo dejas prendido? Pues ahorita se la dejé prendida a Michelle. Ah. Le dije, pues ya no más la conectas y ahí está mi clave y todo. Pero ahora las computadoras ya se apagan solas, ¿no? O sea, cuando las cierras, se apagan. Ah, pues yo no tengo esa. Todavía. Sí, por lo mismo, porque mucha gente hacemos eso. Tienes todo el resultado bueno. Tengo ganas de jugar con maquillaje. Tengo ganas de ti. ¡Gracias! 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 ¿Qué traes? Sí, ya me dijiste que... Pero creo que ha cambiado algo, ¿eh? Porque si de puro churro tú te vas, que no creo, esperemos en Dios, que ninguna de las dos se vaya... Necesito... ¡Necesito, mi amor! Que Ridley me mande un vestido al final. ¿Que quién? Ridley me stylist. Ah, pero eso sí, yo no sé. No, yo sé, pero... Michelle Morano. No. ¿Al directo de Michelle? Yo no lo conozco. No, yo no lo conozco. Es más, podría...